Música Dios bendiga la iglesia reunida esta tarde Dios bendiga el coro, cantaremos la primera alabanza del Señor Amén, gloria a Dios 193 193, Dios nos bendiga Gloria al Señor, amén 1, 2, 3, 2, 3 Música Con trae y gloria al Padre eterno Que a tu hijo y que divirió Por el restante de tu eterno Por tu vida roja, extraña de amor Música Ave victoria Ave victoria Ave victoria Ave victoria Tenemos en ti Todo el fuego Levanto de tu pie, y la fe y la gloria, que te voy a pedir. Cristo amado, me encuentro a tu reyes, prueba de ti, nada vuelvo a creer. Solo el muerto, levanto de tu pie, y la gloria, que te voy a pedir. ¡A que victoria! ¡A que victoria! ¡A que victoria! ¡Tenemos en ti! Solo el muerto, levanto de tu pie, y la gloria, que te voy a pedir. ¡A que victoria! 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 ¡ ¡Gracias! 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 con eso la iglesia del Señor vive bendito sea el Señor Dios nos bendiga y en la revista de gracia vamos a dejar nuestro nuevo pastor con la iglesia del Señor Gloria al Señor ¿cuánto tiene victoria con el Señor? ¡Claro, gloria! me siento victorioso con el Señor lo único que le pido a mi Señor que Él esté siempre con nosotros creo que estando hoy queridos hermanos somos felices yo comenzaba con otro hermano que viene a cargo de este hermoso grupo de hermanos voluntarios, coro voluntario que decía vamos a estar incómodos pero vamos a acomodar para alabar a Cristo de la gloria llegó el día que la iglesia estaba esperando y nos sentimos bendecidos en la mañana tuvimos recibimiento tan lindo a nuestros hermanos allí en el templo matriz y Dios confirmaba después tomando una tacita de té con nuestro hermano Luis Morales y me decía mi pastor me has pasado solo una vez en la catedral y me pasó hoy día en el templo en la mañana que cuando estaba orando parece que estaba en las nubes eso quiere decir que Dios está aquí queridos hermanos el Espíritu Santo así que yo quiero dar la bienvenida a nombre de la iglesia cierto que por misericordia del Señor estoy administrando en estos lugares de Kirikina y sus clases como hoy nos corresponde estar con los amados de Pueblo Sego donde la primera iglesia metodista venga en total sabe decir amén y aleluya y quiero dar la bienvenida a cierto nuestro amado hermano Luis Morales Cuevas que viene a cargo de este hermoso grupo de coro voluntario a su ayudante nuestro hermano Abel Aedo Valdebenito y a nuestro hermano ayudante Juan Painequil a quien el Señor rendiga y a todos mis hermanos y hermanas que también hay voluntarios hoy día que acompañan a nuestros hermanos y las vamos a recibir con amores del Señor como recibimos a los hijos del Señor con gloria a nuestro Dios y que sepas mi hermano de Santiago cuando ellos lleguen allá que aquí en Kirikina y sus clases también decimos amén gloria a Dios y que también se mueve en el Espíritu de Dios y aleluya yo soy los testigos hermanos como Dios se mueve en la catedral evangélica muchos dicen como habiendo tanta gente Dios se va a mover Dios se mueve porque donde se alaba Dios en el Espíritu de verdad allí está Dios así que en este día espero que mi hermano cuando llegue ese triste día que tengan que irse podamos abrazarnos y llorar cosa que mis hermanos digan cuando vamos a ir de nuevo mi hermano Morales miren allí que recibimos cariño y amor pero vuelvan porque aquí está el Señor así que ya recibidos los hermanos nos vamos a seguir gozando del Señor y dejo en este lugar a nuestro hermano guía de este lugar que está coordinando este servicio para que continúe cierto llevando este servicio adelante con la ayuda del Señor nuestro hermano José R. Dios nos bendiga le da un maldure a nuestro Señor que Dios sea quien dirija nuestra vida hasta la tarde el dominio de cada uno de nosotros y lo vamos a presentar ante Dios en oración para que Él haga su obra y su brotar en nuestra vida que Dios nos bendiga pero haremos el Señor el Señor repito la iglesia y la palabra del Señor amén te damos gracias Padre Santo en esta hora por darnos la oportunidad de presentarnos ante ti para que tú presidas este servicio en esta tarde que aquí nos entregamos de cuerpo a alma y espíritu para que tú erijas toda nuestra vida y lo que salga de nuestros labios sea directamente entregado desde lo alto porque sabemos que en este lugar hay bendición para tu pueblo bendice a mi pastor Samuel Acuña y a toda la iglesia que está presente en esta noche para que unidos en un solo espíritu Señor el espíritu el que vive para siempre Señor veamos tu gloria sabemos Señor que en este lugar hoy va a haber bendición vamos que en este lugar tú haces de la mano de tu espíritu santo sabemos que esta noche va a haber perdón va a haber reconciliación va a haber Señor que tu espíritu santo va a ser una obra maravillosa en aquel que cree pueden haber grandes milagros Señor porque tú así lo quieres tú así lo necesitas Señor que se produzca eso en nuestra vida para que creamos para que nos aferremos a ti que eres un Dios grande y poderoso que nos da la vida y la salud cada día que nos bendice Señor en todos los aspectos pero que no porque esta noche lo principal sea lo espiritual Señor porque cuando viene el gozo del Espíritu Santo cuando tu presencia está en nuestras vidas Señor todos los problemas se van las enfermedades bruden de nuestro cuerpo Señor y nos vamos bendecidos consagrados a ti como hombres y mujeres de Dios que quieren levantar sus brazos contentemente que quieren abrir sus labios para glorificar que quieren doblar su moría para conversar contigo y recibir de ti Señor las instrucciones necesarias para caminar en nuestra tierra hombres que están dispuestos y mujeres a abrir tu palabra cada día para regocijarse en ella pero se diría aquí Señor dones y cualidades que nos hagan cada día mejores y más perfectos para ti bendice este servicio de principio a fin confirma el trabajo que se va a hacer especialmente por tu palabra bendice mi hermano que tu vas a usar esta noche que la hora de gracia de virtud de lo alto y que por sus labios Señor reciba bendiciones todos los que estamos aquí reunidos Señor permite Señor que al finalizar esta reunión más tarde Señor este tiempo que bendecido en gran manera y tus hijos y hijos que están presentes lleven alegría y gozo a sus hogares bendición para sus familiares Señor y el deseo constante de perseverar en tus caminos levántanos contentos alegres de estar en este lugar de participar unidos y en reunión de este servicio que vamos a celebrar para honra y gloria y tu santo nombre confirma al Señor por misericordia y amor a través de Cristo nuestro bendito y buen salvador amén y amén las glorias son para nuestro Dios bendito sea el Señor que Dios nos bendiga en los revistas de gracia de poder de virtud de esta tarde porque el Señor tiene virtud y los hijos del Señor también tenemos virtud así que Dios nos bendiga vamos a pasar a la primera ofrenda el foro está recatando al Señor y Dios nos bendiga al foro y la iglesia también dio el bendito para la ofrenda amén amén Dios y aceleramos mi Señor amado gloria al Señor dos dos tres amén amén y de esta tarde y de esta tarde el foro está recatando y que no es el río no es el río o un río y que no es el río Aunque mi sangre sea estrecha, sobre los ojos de la vida, de mí me liberé, y con él me levantaré. Aunque mi sangre sea estrecha, sobre los ojos de la vida, de mí me levantaré, y con él me levantaré. Aunque mi sangre sea estrecha, sobre los ojos de la vida, de mí me levantaré. Aunque mi sangre sea estrecha, sobre los ojos de la vida, y con él me levantaré. Aunque mi sangre sea estrecha, sobre los ojos de la vida, de mí me levantaré. ¡Gracias! 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 Solo estoy de paso en esta vida 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 ¡Gracias! 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 Gracias Señor, bendito sea el Señor, le damos más gloria a nuestro Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que el Señor nos siga bendeciendo y siga haciendo su voluntad, solamente tenemos que nosotros entregarlo al Señor, que el hable de nuestras vidas, que el haga lo que el quiera con cada uno de nosotros, somos barro, el de las paredes, Dios nos bendiga, que caemos en este lugar a nuestro amado Pastor, que el Señor nos siga con el servicio, le damos con gloria a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, que el Señor sigue con nosotros, esta fiesta está empezando, vamos a ver, cuando empecemos más juntarnos, como hablaba con mi hermano allá en el punto de pérdida, y los carboncitos empiecen ahí a avivarse unos con otros, mire que Pablo cuando le habla a Timoteo le dice, te aconsejo, le dice, que abieres el fuego del don de Dios que está en ti, con la imposición de mi hermano, porque no nos ha dado Dios espíritu de gobardía, sino de poder. ¿Cuántos tienen poder, le diría, para dar a Dios? Es poder. Y no es cualquier poder, es poder venido de lo alto del cielo. Mira, hermano, el Señor ya nos ha pagado con crece, amado hermano. Dios, soy Dios, ya nos está pagando, amados hermanos. Aquí, al término del servicio, usted se va a dar cuenta, Dios ya nos está pagando, amados hermanos. Y eso, para nosotros, amados hermanos, es una gran bendición. Así que, como la fiesta está linda, vamos a seguir alabando al Señor, y yo quisiera dejar, amados hermanos, sin más pérdida de tiempo, para que escuchemos testimonio, alabanza, como Dios quiera hacer en esta noche. Porque aquí no tenemos reloj, yo no tengo reloj, así no sé que, hermano Santiago, bueno, a veces por la distancia ya, pero aquí, a ratita nomás. ¡Aleluya! ¡Venido la bala a Dios, cuyera! ¡Y los de casa! ¡Aleluya! Entonces, juntos, vamos a mirar la obra del Señor. O sea, que cuando llegue el término del servicio, usted no vaya a llegar a su casa y vaya a decir, parece que estaba el Señor. Mejor llegue a la casa usted, y diga, no, de adiós, porque soy partícipe de la bendición. ¡Aleluya! ¡Amén! Así que vamos a llegar a nuestro hermano Luis Morales, que viene a cargo, de este lindo grupo de hombres y mujeres. ¡Amén! ¡Princesa y príncipe! ¡Amén! Hijo del Rey, del Rey y del Señor, del Señor. ¡Amén! Así que recibimos a nuestro hermano, con gloria al Señor. ¡Amén! 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 Este Dios, que ha hecho tanto por nosotros, este Dios que nos ha rescatado del pozo profundo, y que nos ha levantado, y que hoy día nos tiene bendecidos en este lugar. Un Dios que nos sacó de distintos lugares, de la enfermedad, del dolor, de la angustia, de la necesidad, para hacernos felices hoy día junto a Él. Y más tarde, allá en el cielo, gozar de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Quiero, principalmente, decirles que traigo saludos cariñosos para todos ustedes, de quien mucho les ama, a pesar de la distancia, a pesar de que estamos en distintas regiones, pero Él está preocupado de la iglesia a través de todo el país. La rica, hasta Punta Arenas, nuestro amado obispo Eduardo Belén Castro, ha mandado cariñosos saludos para ustedes, en el amor del Señor. De nuestra diaconisa Raquel Salinas Caris, de todo este coro del cuerpo voluntario, y les vamos a entregar saludos esta noche para mi pastor Samuel, para su esposa, nuestra pastora, para la iglesia en general, para el coro, la congregación, y lo vamos a hacer, como es nuestra costumbre, con gloria al Señor. Bendito es el Señor para siempre. El estar aquí para nosotros significa una alegría enorme, hermanos. Sabemos que ustedes también estaban nerviosos preparándose, no sabían cómo proceder, porque no nos conocían, pero nosotros no somos desconocidos, somos sus hermanos. Nosotros aquí nos damos de visita, estamos en nuestra propia casa. Aleluya, porque entre los hijos de Dios estamos separados por distancia, por distintas ciudades, pero un día todos vamos a estar reunidos ahí en el reino del pueblo. Y todos vamos a alabar al mismo Padre, que nos ha dado tantas bendiciones en esta tierra. Quisiera decir muchas cosas, pero a nosotros nos gusta trabajar, nos gusta que los hermanos empiecen a dar testimonio de lo que se han hecho en sus días. De modo que voy a dejar a mi hermano Juan Painequil, que él va a coordinar este servicio, y él va a llamar a los hermanos a que suban a este altar, a mis hermanos, así lo sienten, para que testimonien acerca de la obra grandiosa y maravillosa que el Señor ha hecho en sus vidas. De modo que el Señor guarde y bendiga a nuestro hermano. Bendito el Señor para siempre. Antes de ir más adelante, primeramente vamos a la palabra del Señor, que el Señor le dice gracias a nuestros hermanos Abel Aero. Busque la palabra del Señor en el Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Bendito el Señor en el Salmo 103. Si la encontrarás, hermano, le daré lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor. Hay un subtítulo que dice alabanza por las bendiciones de Dios. Dice bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que el Señor confirme la lectura de su palabra en nuestros corazones. Gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. que alegría estar en la casa del Señor porque aquí ya tenemos victoria hoy en día gloria a Dios para siempre bueno le pido al Señor que me revista su gracia primeramente que Él va a sacar a los hermanos que nos da testimonio yo sé que usted también tiene testimonio pero al Señor le pido que Él hable por nuestros hermanos que también me use como instrumento en sus manos yo sé que el Señor me hacía recordar cuando me llamó este Santo Evangelio muchas veces lo predicaban, varias veces yo trabajo en el Centro de Santiago soy del campo, sin leer, para leer leer era un simple obrero en una empresa bendito Dios para siempre pero un día salió al encuentro el Señor muchas veces el Señor lo busca diferente manera para traerlo pero nosotros, yo soy el que me alejo de Él hasta que llevo una enfermedad grave en mi esposa sin conocer al Señor sabía que existía un Dios pero no lo tenía, no lo conocía bendito Dios Padre, familia, tres niñitas, chicas se enfermó gravemente, le dio parálisis la mitad al cuerpo estuvo hospitalizado me lo vieron de vuelta a casa me llamaron los médicos, me dijeron su esposa no tiene sanidad tiene que comprar una silla de ruedas prepárese porque ella no va a caminar más por toda su vida va a vivir bendito Dios para siempre pero ahí apareció este Dios bendito que está en este lugar una vecina era angélica vivía en una cuadra de nuestro hogar en una población nueva donde el Señor me dio un hogar me dijo supe que su esposa estaba grave y estaba en el hospital no, le dije yo me lo he entregado está postrado en campo me dijo ¿por qué no le da permiso usted vaya dejando el domingo? tenía un pequeño culto aquí en mi casa una iglesia chiquitita de Fornona de tierra no tenía piso pero ahí estaba este Dios bendito fui a dejar a mi esposa tu vida no podía caminar en nada muerto todo un lado el Señor ahí empezó a hacer la obra bendito Dios para siempre cuando lo urgieron dijo que ella había sentido algo especial ese domingo después lo fue una vez en la semana bendito el Señor para siempre después domingo siguiente otra vez después domingo siguiente ya salió caminando de esa iglesia donde llegó con su hija cumplió un mes el Señor le dio de alta bendito Dios bendito Dios para siempre le dio de Dios todos los brazos normal y hoy día alaba al Señor toda una familia y ese Dios está en este lugar a lo mejor para ustedes es difícil pero Dios nos dice una última palabra hoy día es la oportunidad para ustedes pero hay que creerle al Señor pase para que le acabe a mi hermano la vida espinosa venga a darle gracias al Señor por las cosas que ha hecho Dios y el Señor le dice gracias a nuestro hermano yo le doy gracias a mi Dios porque cuando entraba en el punto el Señor me había dicho que me iba a sacar a cortar el testimonio y y en el asiento temblar porque siento temor de gente de Dios tan poderosa le doy gracias a mi Dios porque incluso la palabra me hacía meditar porque dice en una parte que no me olvide de sus beneficios yo a veces me olvido de las maravillas que ha hecho en mi vida pero gracias a Dios Él me recuerda de que es un Dios lleno de amor le doy las gracias a mi Dios porque estoy aquí en un lugar tan precioso en el viaje junto a mi hermano conociendo esta hermosa familia estoy en una casa de una hermana maravillosa tiene una nieta la pía es algo maravilloso que la salinita y yo me alegraba cuando las conocí cuando conocí a la pía porque yo también tengo una hijita mi hermano del coro sabe tiene cuatro añitos pero el Señor nos dio una hija especial yo conocí el Evangelio cuando la desesperación entró a mi vida cuando no hallaba a quien clamarle no tenía a quien pedirle mi hija nació todo fue normal hasta el día que nació cuando nació los médicos tuvieron cuenta de que ella no respiraba sola no se movía no hacía nada quedó hospitalizada en el mismo momento que nació los médicos nos dijeron que teníamos que buscar un servicio y buscar un cajoncito porque más de tres meses ya era difícil porque esa enfermedad era complicada las huevitas nacen débiles así que no me hiciera esperanza sino que mejor dejar a todas arregladas cuando llegara el momento así es Señor pero bendito a este Dios que en mi angustia me acordé de eso mi padre era evangélico y fue el momento de clamar y le pidí al Señor que le ayudara y pasó el tiempo y mi hijo seguía estable estábamos en el hospital no avanzaba no sabían realmente los médicos que tenía realmente porque hicieron miren el examen mandaron exámenes para extranjeros también se juntaban los médicos para ver que tenían porque ella había salido todo sano la ecografía todo era sano que había pasado pero bueno Dios Él sabe cómo hace las cosas esperando los tres meses que los médicos no habían dado de vida yo empecé a ver que el Señor le había estado haciendo un cambio de vida empecé a asistir a la iglesia a buscar esa paz a buscar esa ayuda que necesitaba que mi familia y mis amigos me la daban más mis amigos se alejaron mi familia también se alejó un poco porque es complicado tener un hijo enfermo y como mi hija iba a partir con mi esposa mi esposa era cristiana ella de niña le ha servido al Señor decidimos bautizarla para que el Señor se la llevara a su ser y aquí viene lo maravilloso del Señor yo hablé a un hermano de un hermano oficial hermano Juan Fernández de si podían mandar a alguien a bautizar a mi hija al hospital porque estábamos en la UCI y los médicos decían que tenía poco tiempo y en cualquier momento podía partir así que que se la llevara al Señor y me dijeron que no había problema que yo llegara a ver a quien ella manda yo le dije yo hablé en la UCI nosotros pedimos permiso porque usted sabe en la UCI no pueden entrar muchos pueden entrar solamente dos personas y hay que pedir permiso para anticipación porque todo es de riesgo así que pasó una semana y un día nos dicen la persona a a bautizar a su hija nosotros con mi esposa venimos a un local nos cerramos nos fuimos al hospital fuimos a hacer los preparativos porque como igual le compramos un vestidito a nuestra hija queríamos hacer algo especial algo bonito llegó el momento y nos llamamos que que el hermano venía en camino yo le dije estamos en el hospital nos estamos esperando pueden estar pisos le dije está todo preparado pidimos la autorización dijeron que sí que podía entrar así que ni un problema pero bendito sea Dios siendo yo desconocido la iglesia me paro frente a la ascensora a esperar que era el hermano pero ahí el señor me sorprendió porque era mi obispo mi obispo se había hecho el tiempo de ir a bautizar a mi hija y un amor tremendo al conocer a ese balón de Dios porque él cuando sale del ascensor me da las gracias me dice gracias por invitarme y yo le digo yo soy el que está agradecido porque siendo el profeta de Dios se da el tiempo de venir a bautizar a mi hija entramos los médicos se acercaron dimos la gloria del señor el bautizo algo especial algo hermoso algo maravilloso en nuestra vida y veo que Dios es un Dios de amor lo habíamos pronosticado tres meses llevamos cuatro años ya dos años hospitalizados dos años en la casa el señor le ha dado de todo hemos visto la gloria del señor en la que le todo en los hospitales en los centros de rehabilitación que nos han mandado el señor ahí se demuestra en ella y demuestra su poder le manda a doctores le manda a médicos a la casa de todo le da nada le falta y los médicos todavía se encuentran para preguntarse qué es lo que pasa por qué no ha partido por qué ella ya no debería estar en esta tierra debería estar llena de medicamentos no le damos ningún medicamento crece engorda se ríe levanta las manitos y eso es para la honra del señor decía el niño con qué te voy a pagar solamente con servicio donde quiera que él me mande obediente con los que están por delante siempre va a desear y así se ven las cosas se ven las maravillas y todo lo provee para mi voz que viene al cielo solamente para él la honra y la gloria desde hoy para siempre bendito el señor para siempre grandes cosas hace el señor gloria a Dios para siempre fíjese que el señor sana el cáncer también yo trabajo en una empresa que el empresario es italiano y tenía muchos locales de honda de plata y un día le pedí un favor siempre nosotros en la catedral celebramos ante la pascua la última reunión los voluntarios para entregar el trabajo del año y yo sabe le pedí un regalo al señor le dije como en el mundo antes tocaba la acordeón le dije regálame una acordeón para tocar en el punto de predicación ahora soy tu hijo señor y le pedí un regalame una acordeón y le pedí y pasó la pascua y la acordeón no llegaba y le dije señor bueno y la acordeón que me va a regalar seguí reclamando pasó en el febrero y ahí no llegó la acordeón y mi esposa me dice ¿por qué no le consigues plata a tu patrón ahora que sos vigérico él te conoce le decís que para qué la plata y yo tenía guardado un aguinaldo que me habían dado pero la acordeón no tenía ni la mitad la plata y le dije quiero pedirle un favor ah me dijo Juan ¿qué te pasó? no quiero pedirle un favor si me puede prestar plata quiero comprarme acordeón porque ahora soy corista sí por donde me dijo pero ¿por qué no hablamos mañana? porque ahora tengo muchas cosas que hacer mañana conversemos en la oficina llame bendito el señor para siempre entonces esa tarde oré al señor la noche a los días me llaman por teléfono en la empresa y me dice el jefe personal me dice Juan te llaman patrón ¿qué hiciste hombre? porque cuando lo llaman en la empresa en la oficina es para despedirlo del trabajo pero yo sabía para qué era pero aquí viene lo grande que hace el señor y huí mi patrón triste angustiado llegué a la oficina me dijo pase Juan siéntate estaba muy embargado no sé cómo explicarle pero entonces me dice Juan yo te quedo pidiendo un favor también yo le dije mi patrón pidiendo un favor a mí si es que me va a pasar la plata me dijo quiero contarte pero esto para los dos nomás no quiero que el personal sepa menos tu jefe sino tú y yo nomás mi familia tanto angustiado tú sabés que en Italia hay mejores médicos pero aquí en la clínica Rasconde son los mismos médicos ¿sabes? me dijo mi esposa tiene cáncer de una mamá y los médicos no le dan esperanza ya está avanzando el cáncer incluso si lo operan el cáncer se va a damnificar al otro lado y no hay seguridad de vida yo he escuchado me dijo que siempre los angélicos dicen que hace milagro yo le dije que sí conmigo lo hizo sí me dijo porque yo me he fijado que tú antes yo sabía cómo era y cuando no era yo angélico y ahora tú eres una excelente persona por eso tengo toda la confianza en ti me dijo ¿por qué no pedís la oración? en tu iglesia se habla con tu pastor me dijo es el favor que te lo pedí ahora vamos los suyos me dijo ¿y qué necesitas de plata para qué? para comprar una cordial me dije sí le dije porque ahora soy cordial anoche fui a ver a mi esposa en el hospital en la clínica de las cordias y le conversé y ahí se acordó que los angélicos siempre predican a un Dios que hace milagro entonces me dijo pídale la oración a Juan en su iglesia y usted y ella antes pertenecía a un coro de colonia italiana porque todos eran italianos hicieron una gira para Europa pasaron a Alemania se trajeron una cordión a ella sacó una cordión y después se deshizo el conjunto italiano y ella tenía que guardar la cordión entonces le dijo en vez que le pasé la plata llévale la cordión también talpate y ella con caja y todo regálase bendito el Señor para siempre y me saca la cordión del escritorio aquí templo mandó de regalo me lo puso arriba de la mesa sobre la misma le digo ¿sabes? el Señor le va a sanar su cárcel Dios va a hacer un milagro con su esposo y me dijo siempre dice pero vamos así es yo le pide la oración y Dios va a hacer la hora domingo siguiente pide la oración en la reunión general bendito Dios para siempre pasaron los días pasaron una semana y media le consulté le dije ¿y cómo está su esposa? mamá me dijo Juan justo lo que te iba a decir ya le quitaron los medicamentos los médicos no saben qué pasó pero se detuvo el cáncer cuando Dios empieza a sanar le dije hasta que termina y lo va a sanar me dijo sigan orando nomás pasó ocho semanas más pasaron un mes y unos días me llama me dice Juan quiero darte la gracia mi esposa le viene muy alta y está en la casa el cáncer desapareció esto es lo que hace el Señor a los hermanos ellos no lo conocen al Señor y ellos lo sanaron ellos imagínense cómo sería que clamaron sin conocer esta luz no le responderá usted por mayor razón le respondió a sus hijos bendito Dios para siempre mi hermano pasen acá gloria a Dios bendito Dios para siempre gloria a Dios que el Señor le esté de gracia mi hermano gloria al Señor para siempre alabar alabar el nombre del Señor en esta noche me siento bendecido por el Señor el poder estar en este lugar mientras el hermano contaba su testimonio el Señor me hacía recordar cuatro veces he estado a punto de partir de cerrar esta tierra gloria a Dios al médico en una oportunidad le dije a mi esposa cuando mis hijos estaban muy pequeños le dije a mi esposa sabe prepárate porque ya no hay remedio para tu esposo no hay solución no sacan nada con llevarlo al médico ya no hay remedio para él tenía mi niño pequeño el Señor me había logrado cuando escuché esas palabras que el médico le había dicho a mi esposa que no había solución yo le dije Señor mi hijo está muy pequeño yo le pido que me ayude y no fui a un potrero solo y me tiré de rodillas y le dije Señor tú eres el único que puedes hacer el restaurante en mi vida si la ciencia médica dice que no hay solución para mí y muchas veces lo hemos dicho nosotros para tu Señor tiene la solución y clamían al Señor en un potrero pasaron los días y de repente se paró un vehículo en Magal y eran unos hermanos que humildemente como en esta noche Dios envió a esta delegación de Santiago hombres fieles al Señor hombres que lo han dado todo por la hora del Señor que a veces lo miramos al menos en la iglesia ellos llegan se sientan y a veces no le damos el saludo no le decimos Dios para mi hermano llegan esos hermanos al hogar y cuando mi esposa ve que son los hermanos y ella se alegra y abre la puerta y cuando entra el hermano dice hoy ha llegado la sanidad de tu hogar en ese momento el Señor usó al hermano que perseguía el servicio me dijo pongarse de rodillas me abrodillé confiando en este Dios porque el que no cree en el Señor no debería estar aquí pero el que cree en el Señor debería parar sino que la gloria es el Señor y todo lo que no no es para nuestra carna porque el mundo te dice en los momentos de angustia en los momentos de escuchar en los que nadie Dios está de nuestro lado y el hermano dice esas palabras y me arrodillo y siento que Dios empieza a derramar algo especial en mi vida cuando me paro de la oración yo sentí que el Señor había tomado las manos de ese valor y Dios en ese momento me devolvió la vida después que el médico dijo ya no hay solución pero el mundo que dice déjamelo a mí déjamelo a mí si no hay solución con un problema grande si no hay solución para tu enfermedad yo te digo ayúdo que se puede cuando uno se entrega las manos del Señor yo lo digo porque lo he vivido siempre que Dios me honra trato de agradar a mi Señor trato de entregarle lo mejor a Él trato que en la casa del Señor mi alabanza suena para Él gloria a Dios y que Dios que lo hago de corazón y Dios me honra siempre le digo me manda una me manda otra me manda otra como le decía cuatro oportunidades del octavojo tierra por mi oportunidad cuatro meses y medio estuve inconsciente me dejaban en un sillón sentado al lado de mi nieta mi nieta veía esos bonitos y yo tenía que ver esos bonitos con ella porque no podía hacer nada no había mejoría para mí pero el Señor allí me prendió su mano por eso que le meto en mi corazón yo le pido a los hermanos en Santiago sentado y le pido a los hermanos porque soy un perdedor por Él y hay gratitud en mi corazón y Dios me quita el plástico en esta noche y haz gratitud en su corazón y Dios te bendiga y le pido a los hermanos y decirle Dios te bendiga y le pido a los hermanos y decirle mi pastor y Dios te bendiga voy a hacer un paso a su lado bendición bendición es una oportunidad y con esto voy a terminar por eso cuando el hermano estaba hablando yo lo fallaba como callar de mi llanto cuando hablaba mi hermano por su guapita que estaba enfermita Dios me ha bendecido con dos lindos nietos y cuando los veo que ellos corren y cuando los veo que ellos corren bendición de Dios ¿acaso tú ni te goza que tus hijos estén aquí? cuando tú te levantes en la noche y vas a la pieza de ellos y están durmiendo tranquilito ¿no es bendición de Dios? ¿cuántos niños cuántas mamá les esperaban y andan por ahí preguntando ¿dónde está su hijo? pero nosotros tenemos la bendición que nuestros hijos están en la casa de Dios y una vez me dio un parálise facial en mi cara a mí me cuesta mucho quedarme en mi casa me cuesta mucho porque yo vivo para el Señor y una oportunidad mi familia me dijo no vayan a la iglesia quédense haga caso quédense sea prudente y me quedé y resulta que en el servicio estaba viendo por instante la reunión que mis hijos me habían dejado y estaba viendo la reunión y llega el momento de ungimiento y yo digo estas palabras vive Dios que lo que estoy diciendo es verdad y yo vengo y digo Señor permita que mi amado obispo se acuerde de los enfermos que están en los hogares y llega el momento que va el ungimiento cantan los hermanos la última alabanza y va el ungimiento y yo tomo el teléfono así porque me llamaron mis compañeros me llama uno de ellos me hace escuchar la reunión y yo me pongo ahí y dije Señor porque mi abispo se acuerde de los hermanitos que están enfermos en los hogares y mi abispo empieza a llegar la reunión y dice estas palabras y Señor te pido que por misericordia te acuerdes de los hermanos que están en los hogares que están enfermitos y en tu nombre Señor que sanen y yo le dije Señor aquí estoy yo porque usted para pedir algo tiene que abrir la boca y yo le digo Señor aquí estoy yo termina todo termina todo mi familia llega a mi hogar me acuesto me levanto el otro día y mi hija cuando me ve me dice papá ¿qué te pasó? y yo me asusté hermano y dije a lo mejor me dio al otro lado y yo me asusté papá anda a verte el espejo y yo me asusté y voy al espejo me miro mi cara como usted me la ve ahora entonces ¿hay gratitud en este varón o no hay? ¿hay gratitud en usted o no hay? ¡Sí! tiene que haber gratitud en nuestros corazones mire que el Señor llegó por intermedio en la línea telefónica con un teléfono ahí ahí el Señor me sanó por intermedio de un amado obispo y en esta noche que estés aquí alabando rey de reyes señores y señores no irá a tu oración ¿qué ven esos carnes esta noche? ¿quieren que Dios te responda? ¡Amén! pero ¿sabes? cuando Dios te responda tú tienes que correr a servir al Señor ¡Amén! no es que es al Señor como un patiquín de primeros auxilios ¡Sí! cuando necesito al Señor corre mi pastor me dice hermano vamos a la prédica y vamos a la prédica hay oración vamos a la oración pero cuando Dios me contesta ya no la comodidad porque así está raro los cristianos la comodidad no deja de la edad decían para él el otro día el celular a veces hasta el celular lo ocupaban en la casa de Dios cuando ese no era o ser sacada aquí viene a escuchar palabras de Dios ¡Amén! 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 hermano yo no callaría le decía mi hermano Pedro yo tengo pero un historial más que el libro de Petete hermano el libro Petete un gordacín de hojas que tiene eso es el historial mío nacido y creado en el Evangelio mi padre jefe de coro mi padre era cuando yo no quería aprender mi guitarra me dijo en una semana tenéis que aprender a tocar porque así no la enseñanza activa no como ahora que el Señor dice hermano usted puede ir allá hermano puede ir a visitar allá y a veces no lo hacemos yo no lo hacemos me dejaron un correazo porque así era la enseñanza antes usted decía ya hace esto y amén no hay resistiarnos amén y recuerdo que un día en uno de esos castigos dije va a llegar mi edad mi papá no me va a poder llorar a la iglesia no me va a poder decir vamos a la iglesia vamos al punto de la educación que era a las 8 y media de la mañana y yo tenía que poner mi guitarra entre medio y mi pierna porque el frío era tremendo y quería puro echar mis manos a la cartela para poder calentar mis manos porque era terrible el frío la escasa esta pisada descansa así era el evangelio antes esto era puro polvo no había techo se veían las estrellas había fenora ahora Dios nos tiene con un lindo piso a veces llegamos a la casa del Señor ni siquiera hablamos llegamos y pasamos y tomamos nuestro lugar linda la agradección al Señor cuando tú llegas a la casa del Señor antes de salir de tu casa pides que orar para que nos te guarde y cuando llegas a la casa del Señor como decir un balón en el punto de negación pides gracias al Señor porque pides llegar al punto de negación pides gracias al Señor porque pides preparar el punto de negación para que la gente viera que yo soy hijo tuyo se da cuenta entonces hermano ay repito pasaron los años yo quería cumplir los 18 años porque yo era bueno guardaporte buscaba la pelota y jugaba escondido de mi padre pero nunca dejé de ir a la casa de Dios porque sabía que él estaba ahí tenía por respeto tenía que estar al lado de mi padre dije voy a cumplir los 18 años y ahí voy a jugar y voy a salir para todos lados y un día mi hermano carnal me invita a una gira a la ciudad de Tamuca donde estaba mi pastor Fierro y yo hermano porque cuando el Señor y aquí ten cuidado también porque el Señor te tiene que bautizar con tu espíritu santo no sacan nada con venida de la casa del Señor sino que entregas a Él hay que entregarse a las plantas del Señor y en esa oportunidad el pastor Fierro hace como un estudio bíblico así y después al final dice a ver sáquenme toda esta panca de aquí dice porque el Señor va a derramar su espíritu santo y yo estaba ahí por el momento me tocaba mi acordeón y esa acordeón que toca a mi hijo la tocaba y de repente yo le digo al Señor será cierto lo que dice el pastor y yo le digo al pastor mire perdón yo le digo al Señor Señor mire todo este fanatismo que yo tengo a la pelota Señor ¿por qué no lo cambia el Señor? y dice fanatismo quiero tenerlo para servirte a ti palabras que yo dije en mi corazón hermano el pastor le dice corran todas estas y empieza a clamar por todo lo que estamos ahí lo único que me acuerdo lo único que me acuerdo que los hermanos me van a ahogar y me ponen de pie y yo lloraba pero era ese llanto cuando estamos con el primer amor ¿te acuerdas cuando tenías ese primer amor? cuando nada importaba no hacían alabanza corríamos a servirle al Señor y en esa oportunidad me bautiza el Señor yo regalé de Tumaco a Santiago al poco tiempo Dios me llama a trabajar en los coros el pastor al poco tiempo Dios me pone a cargo del coro y un día el Señor me llama a la jefatura de Corozón y un día estoy dirigiendo al coro y el Señor me trae toda la memoria y me dice ¿te acuerdas cuando quería dejar el Evangelio? ¿te acuerdas que no querías más conmigo? mirándote a tu hogar y yo voy a mis manos y lo único sea llorar 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 hasta el día el Señor no para de llorar porque para mí la bendición más grande es servir al Señor me mandará una linda esposa te mandará un lindo hijo maravilloso cantar conmigo en la casa del Señor por eso hijo obedece a tu padre a tu madre respétala ámana curítala y respeta a los ancianos del Evangelio me suelto bendecido por el Señor tanto el domingo en la mañana a las nueve de la mañana hasta la frente termina de buce si alguno viaja a Santiago algún día a irme a ver como están predicando el Evangelio y para mí es una onda estar con los ancianos yo alabo al Señor perdone hermano pues está con mi gente ya me había tirado la oreja pero hermano Pedro yo lo conozco él es muy lleno el amor y el misericordia yo respeto mucho las autoridades pero sabe que ahí estaba Señor yo decía bien porque así es uno Señor así es como le pasó a la hermana como usted iba a contar mi testimonio pero yo tenía la admisión de trabajar ahí en el club y el Señor tocó el hermano y me mandó para abajo yo le agradezco al Señor yo le agradezco al Señor por esta oportunidad eso es conmigo del Señor para mí mi pasión es cantarle al Señor es trabajar yo no paro en mi casa yo no paro tengo una enfermedad que no puedo dormir en la noche ¿sabes? no puedo dormir y lo único que hago me levanto tres o cuatro de la mañana estoy frente al computador y ahí estoy preparando alabanzas para el Señor alabanzas para el Señor cuatro veces que voy a estar bajo tierra para el que no cree para el que no cree en esta noche yo le digo bienvenido al Señor para el Señor ahora tienen la oportunidad de cantar los hermanos un cuarteto que es su madre porque ahí está y gracias vuestra mano con el que no cree amén amén Dios este Señor Sincrono Señor y 2 Gloria al Señor Yo no hablo tanto con el hermano Damos gracias al Señor Por quien le dio a Dios en el pueblo Mire, nosotros Con mi hermano Eduardo Pertenecemos a la Jefatura General de Conos Unidos Estamos a cargo De cerca de 5.000, 6.000 Coristas Y mire Como decía mi hermano, donde el Señor nos tiene Este cuerpo de voluntario Ha sido Mi amigo Ahí están todos mis amigos Para que usted sepa Traemos una reliquia De nuestra iglesia Hermano Metro Ávila De Metro Tiene 94 años Si usted ve el libro Alguna vez Póngase de mi hermano Ávila Él Si usted ve el libro De la historia de la iglesia De JBH 40 Él está jovencito En una foto Alabando al Señor Y usted tiene la gran bendición Los hermanos de aquí De Pueblo Seco De tener a uno de los más antiguos De nuestro templo catedral ¿Estamos listos? Vamos a cantar así Como dice el artista callejero No somos profesionales Pero lo hacemos para el Señor ¡Adiós! ¡Adiós! Sin Jesús yo no puedo vivir, se marchita mi vida aquí en él. Sin Jesús muere mi corazón de tristeza en su gran soledad. Pero sé que me encanta Cristo que hace mi alma y por eso yo vivo feliz. Es mi fuerza, es mi paz, es mi amor, es mi luz, yo no puedo vivir sin Jesús. Es mi fuerza, es mi paz, es mi amor, es mi voz, es mi amor, 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 yo no puedo vivir sin Jesús. Es mi fuerza, es mi paz, es mi amor, es mi luz, yo no puedo vivir sin Jesús. Sí, Jesús, un día sin sol, y me falta el calor de su amor. Sí, Jesús, Cristo es mi despertar, sus carillas siempre están. Sí, Jesús, un día sin sol, y yo no puedo vivir sin Jesús. Sí, Jesús, un día sin sol, y yo no puedo vivir sin Jesús. Sí, Jesús, un día sin sol, y yo no puedo vivir sin Jesús. Sí, Jesús, un día sin sol, y yo no puedo vivir sin Jesús. Sí, Jesús, un día sin sol, y yo no puedo vivir sin Jesús. Te alabaré cuando va a llegar la tarde, a cada instante y minuto de mi vida. Porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres el calor del mediodía. Porque tú eres el sol de la mañana, tú eres mi Dios, Señor, tú eres mi amor. Porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres el sol de la mañana. Te alabaré, oh Dios, cuando esté triste. Te alabaré, oh Dios, cuando esté triste. Te alabaré con mi alma y con mi mente. Te alabaré, oh Dios, te alabaré. Porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres el calor del mediodía. Porque tú eres el sol de la mañana, porque tú eres el sol de la mañana. Para el Señor que vive. Amén. Y que está en medio nuestro. Amén. Para toda la honra y la gloria. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora, pónganse cómodos. Amén. Viene lo más importante en cada reunión, que es la palabra de Dios. Amén. Hoy día, el Señor ha tomado el instrumento. Medio día han hablado de sanidad. Amén. Para el que está enfermo, hoy día, si cree, se va a ir sano. Amén. Porque el Señor que servimos es Dios vivo. Amén. Y Él está en este lugar. Amén. Que esté ahí de su asiento. Confirme la palabra del Señor. Porque en este lugar sale bendición para usted, para todos nosotros. Así que el Señor rey está de gracia en nuestro hermano. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Yo necesito bendición de Dios. Amén. Yo creo que usted también. Amén. Amén. Gracias. Necesitamos bendición de Dios para vivir aquí. Amén. Amén. En este mundo tan perverso, hermano, necesitamos para vivir. Amén. Amén. Yo gracias al Señor, hermano, por esta tremenda bendición que el Señor me concede. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dele gracias a su Dios. Bendito es el Señor para siempre. Amén. 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 Bendito es el Señor, hermano. Amén. 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 Él sabe su dolor Él sabe cómo ha llegado a usted Y por eso pido que el Señor tome mis labios y hable lo que Él quiera hablar Dice, le undice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Pienso que todos los que estamos en este lugar, hermano Tenemos el deber de bendecir al Señor Decía que Dios nos sacó, hermano, del mundo A mí me sacó del mundo Hoy día puedo decir, bendice alma mía a Jehová Antes no lo podía decir Pero hoy día puedo decir, bendice alma mía a Jehová Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios ¿Usted ha sido beneficiado del Señor? Pienso que todos los que estamos aquí, hermano Por una u otra manera me hubo sido beneficiado por el Señor El beneficio más grande de Dios fue haberlo sacado del mundo Y haberle dado la salvación Y ese motivo, hermano, que lo debe día a día Nosotros glorificar al Señor Bendito al Señor para siempre Si estamos en contacto con el Señor Y yo me he deleitado escuchando a mi hermano Eduardo Martín Hermano, que lindo es meditar Que lindo es caminar con el Señor Porque usted en ese momento puede decirlo Bendice alma mía a Jehová Porque si estoy viendo a lo mejor un partido de fútbol No puedo decir bendice alma mía a Jehová, hermano Imposible que diga bendice alma mía a Jehová Si estoy viendo, estoy gritando a lo mejor por un equipo que me gusta Es imposible decirlo Pero si estoy en contacto con él A cada instante, hermano Si usted está amando al Señor Lo va caminando Y pensando en él Usted va a decir bendice alma mía a Jehová Y se va a deleitar en el Señor Bendito al Señor para siempre Bendito al Señor O si está viendo alguna cosa en la televisión, por malo Alguna comedia a lo mejor está viendo la televisión Las comedias de hoy día son tan buenas, hermano Sobre todo para los hijos de Dios Entonces Está viendo una comedia Va a decir bendice alma mía a Jehová Creo que no lo va a decir Hoy día más que nunca Los hijos de Dios, hermano Debemos estar en contacto con el Señor Más que nunca, hermano Hoy día estamos más cerca de la meta Que cuando conocemos al Señor Día a día, hermano Tenemos que consagrarlos para Él Y si nos consagramos para Él, hermano Vamos a ser hombres y mujeres felices, hermano Vamos a vivir maravillas en Dios Y vamos a ver su gloria Cada instante que caminemos con Él Vamos a ver su gloria, hermano Ese es el Evangelio que por misericordia Un día Dios me hizo conocer En toda mi tristeza, hermano Veinte años me predicaban el Evangelio No quería ser Evangelio Pero un día en un punto de dedicación Cuando ya todo se oscureció en mi vida, hermano Ya no, ya, ¿para dónde ir? En la quinta normal Dios abrió mis ojos y me hizo oír Gloria al Señor Una noche, hermano Tercer domingo, noviembre del 94 Once y media de la noche En el living de mi casa me arrodillé Y recibí a Cristo mi vida Me levanté una mañana perdonado Cambiado, diferente, transformado Llegué a mi trabajo a todos Mi compañero decía Soy evangélico Le decía a mi compañero Porque era evangélico Y desde el día Puedo decir Bendice alma mía a Jehová Bendito el Señor para siempre Bendito el Señor, hermano Siempre me Siempre me Me trato de esconder, hermano Antes de ir al punto Me escondía, hermano Porque no me sacaban a predicar Me acuerdo cuando recién Me empezaba a avanzar el micrófono Me iba a cantar a los voluntarios Yo asomaba en el metro Me acuerdo de la estación central Y miraba que no Si mi hermano Todavía no empezaban Me viajaba para el otro lado Y me iba para la estación Cuando sentía que estaban cantando Ya pensaba Ay, hermano Tomó un micrófono Ya entonces Ahí llegaba al punto yo Porque no quería cantar Con el micrófono Porque no sé cantar, hermano Mi hermano Que me brota eso Tan presente Ellos lo saben Y ellos me pasan Igual el micrófono Para cantar Porque me gusta cantar Yo canto al Señor En mi trabajo Canto al Señor Estoy en mi casa Canto al Señor Y él se hace sentir En mi corazón Y me da leito Y puedo decir Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Bendito el Señor Para siempre Dice que Él es el que Perdona todas tus iniquidades Lo ha perdonado el Señor Dice que el que le perdona Poco, poco ama Pero el que le ha perdonado Harto, harto ama El Señor Que a mí me perdonó Harto el Señor Si hubiese mirado, hermano Lo que yo hacía No me habría llamado Al evangelio del Señor Pero él miró Que había tristeza En mi corazón Hermano, todo se perdía En mi vida Mi matrimonio Todo terminaba Porque ya no había Nada más que hacer Y me mostró también El arrebatamiento El Señor Antes de conocerle Hermano Y me mostró Que me quedaba aquí Yo vi la gente Como empezó a orar Y yo no podía orar Le andaba a mis manos Para arriba Y corría para allá Para acá Y no podía orar Porque no conocía al Señor Por eso hoy día Hay una gratitud grande En mi vida De poder servir al Señor Vivir para él, hermano Dice mi vida Yo tengo oportunidad De mi hermano Martí Luego yo le decía No tengo nada que hacer tú Solamente vivir, hermano Para el Señor Gracias, mi Señor Amén, mi Dios Gloria al Señor Mi Señor, hermano A cada instante Los perdón Mi vida Lo que hacemos A veces, hermano Y así somos muchas veces Más agradecidos El sacrificio que vino a hacer El Señor, hermano Por usted y por mí No teniendo por qué Venir, hermano Eso digo de apreciarlo Usted y yo, hermano Apreciar día a día Ese sacrificio Bendito el Señor Apreciar el sacrificio Que hizo el Señor Por usted y por mí Y amable, hermano Eso es lo que Jesucristo Le dijo a la mujer sanitaria Mi Padre, mi Padre Mi Padre busca verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu Y en verdad Y le estaremos adorando En espíritu y en verdad Gloria al Señor El Señor sabe, hermano Me vuelvo a decir Yo no quería Y Dios lo sabe No puedo mentir, hermano Conoce todas las cosas Dice, es que sana Todas tus dolencias El Señor me ha sanado Muchas veces, hermano Para la gloria del Señor Porque la gloria de Él Amén Dolores tremendos Aleluya Ni a mi esposa Se los he contado Calladito, no Yo le digo, Señor Esto es entre tú y yo, no Aquí no tiene quien Ni mi señora Ni mi abuelita Ni nadie Nadie Tú y yo Y cuando quiera Me sanas Amén A veces le digo Semanas, hermano Dolores terribles En una oportunidad, hermano Dios me dio la bendición De predicarle a un compañero De trabajo al Evangelio Termino de predicar El Evangelio Y se me pone un dolor Terrible en mi corazón Y mi trabajo Es parar Me iba a agarrar Imagínense Cuando me paraba No me quería agarrar O cuando me agarraba Después no me quería parar Y calladito No me acuerdo Y cómo está Bien Gracias al Señor Estaba de gracia ¿Cómo está? Bien Gracias al Señor De que hay que dar gracia En todo Dice la palabra del Señor No cuando estemos No cuando estemos contentos No, hermano O cuando estemos bien No, hermano Cuando estemos tristes ¿Los mis hermanos Cantaban aquí? Alabe al Señor Cuando estés triste Cuando estés contento Cuando estés enfermo Alabe al Señor Y dígale Gracias, Señor Porque hay idiomas Para demostrar su gloria Hay idiomas Para demostrar su gloria Hermano En el problema Dios demuestra su gloria No es que si no pasamos nada ¿Qué vamos a vivir? No hay nada Entonces es necesario Muchas veces Que el hombre pase por cosas Para que Dios Demuestre su gloria Y usted pueda decir Después mira Esto hizo el Señor Bendito el Señor Para siempre ¡Sí, mi rey! Mire la gloria del Señor Hermano ¿Sabe? Me duró una semana y media El dolor Se había ido nomás Y una mañana Estaba en mi trabajo Cantando Ando con gozo Todo el camino Cuando hay prueba Cuando hay paz Viene la presencia De Dios a vivir Y me sale en ese instante Señor Bendito el Señor Para siempre Él es el que sana Mi dolencia El que sana Tu dolencia ¡Amén! Jesucristo se llama ¡Amén! Jesucristo se llama ¡Amén! Y además me dice Mire hermanos Esto es una El Evangelio Es una maravilla Hermano El Evangelio Es una cosa Lo más maravilloso Que puede haber en el mundo Hermano Y me dice Señor hermano Como tenemos la bendición Nosotros necesitan Las clases El cuerpo voluntario Me dice Que cuando llegue a la clase Me va a llamar a contar Pues a las 10 de la mañana Besó el Señor Y llegaba siempre Atrasado a las clases Cuando llego Me acuerdo yo a la clase No me acuerdo más Ni el día Porque se lo olvidó Cuando llego a la clase Me acuerdo El Espíritu Santo Y me dice Hermano Vente Ay De acuerdo Que el Señor Me dijo Que le voy a llamar a contar Ese es mi Dios Y ese es su Dios Hace maravilla Con sus hijos Para eso lo llamó Para bendecirnos No No patendemos con la cabeza A casa Hermano Pateando las piedras Muchas veces Cuando tenemos que mirar Para arriba La bendición No viene de arriba Bendito el Señor Para siempre El año 2008 Hermano Me operaron Del menisco De mi rodilla Estaba en el problema De mi rodilla Y se me pone Un dolor En el estómago Hermano Un dolor molestoso Que no podía dormir ¿Sabe? De todos mis dolores Primera vez Que a mi esposa Le conté Y Dios me da testimonio Que era cáncer Hermano Como estaba con licencia Entonces Fui a un consultorio De cerca Donde vivo Y me inscribí En el consultorio Y yo soy de la misma Me mandaron Con un papel Al CRS Al 14 De la Florida Oré al Señor Pues hermano Onde usted ora Salga de su casa Hermano A la hora que salga Usted arrodillese Y oró al Señor Amén Él quiere que la acompañe Y él te va a acompañar Y lo va a sentir a su lado Gloria a Dios Llegué Me acuerdo ya Me dijo la niña En 15 días más Lo van a llamar No es que es por consultorio La cosa Ustedes que atienden rapidito Ustedes dicen Hoy día Me levantaba Me levantaba en la mañana Yo me deleitaba Escuchando a mis hermanos Y me levantaba Una o dos de la mañana Porque ya no podía dormir Y conversaba con el Señor Alto rato Conversaba Y le dije al Señor así Señor a lo mejor le dije Es hora de mi partida Aquí estoy Si quiere llevarme Aquí estoy Pero si me deja Va a ser para predicar Este evangelio Y me puse en mi mano En mi guatita hermano Y me busqué En el nombre de Jesús De Nazaret Y Dios me sanó Gloria a Dios Tengo documentos hermano Era un cáncer gástrico Tenía Y Dios me sanó Gloria a Dios Por eso hoy día hermano Le vuelvo a decir La gloria del Señor Hoy día voy a los puntos En la mañana Voy a los puntos En la tarde No me importa Ni una cosa Pero estoy en el punto En la mañana Porque Dios Puedo alabar al Señor Gracias mi Señor Amado Gloria a su nombre Él sana mi dolencia Amén Y muchas veces Dios me sanó Muchas veces hermano Tengo de un corazón De sobra Para alabar al Señor También lo puedo hacer Con usted Amén Yo te lo creo También lo puedo hacer Con usted Amén Porque es el mismo Dios Amén Gracias mi Señor Aleluya El que rescata Del hoyo Tu vida Dice Y te corona De favores Y misericordia Amén Amén Cuando Dios me llamó Al evangelio hermano Cuando yo lo recibí En mi vida Dios me mostró Como una película Así Diez veces Dios me había salvado La muerte Diez veces En el rescato Del hoyo Mi vida No sé usted Cuántas veces Lo ha rescatado De la muerte El Señor Bendito el Señor Hermano Amén Hemos conocido Hemos conocido Un Dios Grande y maravilloso Amén Entonces tenemos razones Para alabar al Señor Amén Amén Deleítese en el Señor Busque Levántese de mañana Y empiece buscando Para vivir maravillas Del Señor Y amémoslos como hermanos Amén Amémoslos como hermanos Amén Gloria a Dios Si nos amamos como hermanos Vamos a ver la gloria de Dios Amén Pero a veces por cosas simples Hermanos No nos amamos Ni nos saludamos Ni nos saludamos Después se ama al Señor Si no vamos a amar Vamos a amar al Señor Imposible Pero si ama a Dios Puede amar a su hermano Amén Bendito el Señor Para si Y aunque le haga daño Igual lo va a amar a su hermano Amén Porque el Señor Está en su corazón Amén Gracias mi Señor Bendito el Señor Amén 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 Dios de su Hijo Señor Amén El que te corona De favores y misericordia Y el que se hace de bien Tu vocalismo Amén 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 Bendito el Señor Hermano Yo fui pobre cuando niño Soy del sur De la otra región De la provincia de Bío Bío Antes era así llamada provincia Ahora son regiones Pero era de la provincia de Bío Bío Hermano Ayude Señor Fui pobre cuando niño Y hoy día Todo lo que tengo Ser lo de cual Señor Amén 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 De la provincia de Bío 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 Por eso hoy día todo lo que tengo se lo dejo al Señor. Mi vida es para Él, hermano. Vivo para Él. Gracias, Padre. Ahora tengo una casa grande. Me tiro para cualquier lado para dormir. Cuando puedo dormir, hermano. Gracias, Padre. Cuando estuvimos en la mañana, el Señor decía, el Señor comió tibagua y pan. Pero da mucho más que eso. Yo tengo tantas razones de alabar al Señor, de bonificar al Señor. Vivir, hermano, vivir para el Señor. Santificarse para Dios. El tiempo que nos queda aquí, hermano. Santificar y nos vivíamos para Él. Si usted lo busca, hermano, pues hay un himno que nosotros cantamos alabanzas y dice, por la mañana me busca, sin importarte el sueño. Porque me levanto de mañana, hermano. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. El día domingo me levanto a las 5 y media de la mañana. Vayan al punto, hermano. Pero primero converso con el Señor. Me deleito, me voy con Él. Y por eso me voy a decir, bendice alma mía, Jehová. Porque esa es mi razón de vivir hoy día. Él me dio una razón para vivir. Tengo una razón por qué vivir hoy día, hermano. No sé usted, pero yo tengo una razón por qué vivir hoy día. ¿Qué puede ser vida, Señor? Ayúdete, mi Señor. De modo, dice, el que sale de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito el Señor para siempre. Dios nos ayude, hermano. Amén. Vivir para el Señor es servir al Señor y nos va a rejuvenecer el Señor. Gracias, Señor. Aquí su palabra dice. Amén. Pero Dios no miente. Yo soy mentiroso, pero la palabra de Dios no miente. Dios no miente. Él es real. Él es verdadero. Él es justo. Amén, Señor. Gracias, Señor. O sea, si usted quiere vivir, hermano mío, si usted quiere vivir días buenos, días lindos en el Señor, maravilladas en Dios, búsquelo. Y pide a que le acompañe, mire, hermano, la gloria del Señor. Señor, un día me cargaron a mi cuenta, el palabra en teléfono, 30 mil pesos. Oría al Señor, le invité al Señor. Señor, le dije, mire, acompáñame. Yo no he hecho esto. Le dije, yo le digo la verdad, Señor, porque Él es mi amigo. Le digo todas las cosas. Él es mi amigo. Amén. Amén, Señor. Y de Maipú me vine a la Florida porque en el 14 estaba el problema. Llego al 14, ocho cajas. Me tocó mi turno. Me dijo la mía, Señor, no hay que hablaros a tan de Señor aún. Sí, Señor. No hay que ser los campeones. Amén. Y a mí también. Gloria al Señor. Y le conté el problema. Y había un joven ahí en la caja. Le dije, señorita, esto y esto y esto. Entonces, ¿a qué le pasó su tarjeta? Le dije, a nadie. Y su clave, menos, ni yo sé, ni clave. Y el joven empezó a hablar. Le dijo, usted, entregue la información a la gente para que haga estas cosas con la gente. Le dijo la niña, nosotros no, sí, le dijo él. Yo trabajo en informática, le dijo, hice todo esto, así que ustedes lo hacen. Seguro callar a la niña. Me dijo, bloqueé su tarjeta, me dijo, para que no le suceda de nuevo. Señorita, dije, bloqueé mi tarjeta. Una semana me dijo, llame. Y me fui a mi casa. Y cuando llego a mi casa, tengo que entregar el día al Señor. Cuando salgo, le digo que me acompañe, oro al Señor, él me ha cumplido. Y cuando llego, oro al Señor también, por mí. Me arrodillo, hermano, sabe, y me dice, escuchen la cosa tremenda, esto es la gloria del Señor. Y me dice, Señor, y no me pediste que te acompañara. Sabe, hermano, me puse a llorar. Le dije, Señor, perdóname, así soy. El Señor me acompañó, él habló, hermano, sí, él habló todo lo que tenía que hablar. Ese es su Dios y ese es mi Dios. Hermano, busque a Dios y viva, maravilla sea el Dios. Sienta lo que él va a contar a su lado. Viva para él. Deje lo que está en el mundo, que haga lo que quiera hacer. Pero usted viva para Dios. Gracias, mi madre, hermano. ¿No pagué? Gracias, Señor. Fui a la semana siguiente, fui, no llamé, fui. Me dijo la niña, el Señor me dijo, no va a pagar nada. Está todo reglado. Ese es mi Dios. Y ese es su Dios. Mire, para terminar, último sábado del año pasado, de agosto, me tocaba trabajar en la empresa. Trabajé dos sábados porque lo dieron una semana para el 8 de septiembre. Y me daba miedo de salir, hermano, porque en Santiago es muy terrible. En Santiago la juventud es terrible, hermano. Sí, yo tenía que salir. Yo salgo de mi casa muy temprano, hermano. El día sábado a las cinco y media pasa la primera micro, así que tenía que estar tomando la primera micro. Y yo le decía, Señor, no quiero otro. Me da miedo salir. No le puedo mentir, pero él conoce mi vida. Y salí de mi casa, hermano. Escuche bien. Llego al paradero, pero primero por el pasaje me encontré con hartos jóvenes. Dos hasta tres. Y en el paradero había un joven sentado. Bien sencillo, hermano. Llego ahí, él me saludó, me dijo, buenos días. Buenos días, le dije. Le dije, ¿y hace rato que está aquí? Sí, hace un rato dijo, ¿no vas a abrir un micro? No, me dijo, no vas a abrir un micro todavía. Y usted me dijo, ¿va a trabajar? Sí, le dije, voy a trabajar. Le expliqué todo, todo por qué lo que iba a trabajar. Me dijo, todo trabajo el vino. Sí, le dije, todo trabajo el vino. Y de repente aparece la micro. Así más o menos como a dos, para él o de lejos aparecía la micro. Llega el micro al lado mío, mire, la gloria es del Señor, porque toda la gloria es de él, hermano. Yo voy a subir al micro y él se para del paradero y me da la mano y me dice, ahora me voy. ¡Uy, era el Señor! Pego el grito yo. Ese es su Dios y ese es mi alo. Bendito el Señor. Por eso hoy día le halago al Señor. Hoy día puedo alabarle, hermano. Tengo la bendición en mi trabajo, yo canto al Señor. Pero estoy canto y al Señor le toca a mi vida. Hermano, si el beneficiado es usted y yo. El beneficiado es usted y yo. Si nosotros cantamos, hermano, alabamos a Dios, usted y yo vamos a ser beneficiados siempre. La bendición va a ser para usted y para mí. Así lo vivo yo, hermano. Y me deleito en él. Me deleito en Dios. Usted deleite en él y que empiece a buscarle. Empiece a buscarle. Despreocúpese de las cosas del mundo, hermano. Y viva para el Señor. Y después va a contar maravillas de Dios. Bendito al Señor para siempre. Hasta aquí nomás, hermano. Y el Señor confirme todo lo que ha hablado, hermano. Y para el Señor será toda honra y toda gloria de mí, su misericordia. Oremos así y demorése por su palabra, hermano. Amén. Señor, Amén. Gracias, Padre. Mi amor a Dios. Estamos de rodeo delante de su presencia. Señor Jesús, yo me doy gracias porque por Dios está alimentando mi alma, mi espíritu a través de su palabra, mi altísimo Salvador permita a usted, mi Señor amado, que su palabra sea la vida en cada mente, en cada corazón Señor amado, misericordioso Dios, yo lo bendigo y le alabo a su nombre y le alabo a su nombre, en esta oración que todas las glorias son para ti porque no hay otro quien merezca las glorias si no es usted, mi amado Salvador mi amado Dios bendiga este servicio, bendiga a su Hijo que ha entregado un mensaje a la iglesia bendiga a usted cada día más, Señor Jesús, bendiga así a su Hijo el cual está combinando este servicio mi amado Dios, así también le ruego al Padre que bendiga a nuestro Pastor que está en el nuestro mi amado Dios, sea con él, llena de gracia, de virtud al poder de su Espíritu siempre va revolgándole, fortaleciéndole, porque el que da la fuerza es usted, mi Señor amado Señor bendito, bendiga a estos hombres, estos hermanos, Señor que han venido y que sitúan por su nombre, bendiga a su Hijo del Señor Jesús, sea con él en todos momentos como sea con nosotros también, Señor, y le doy gracias a mi eterno Salvador ya lo he dicho tuve, que usted, mi bendito Dios, quiera bendecirlos, mi amado Dios, por su misericordia Señor Jesús, le ruego a través de esta oración que mueva una mirada sobre nuestros hermanos enfermos. Señor Jesús, el que no ha podido venir, vaya a su presencia y haga de sentir, mi amado Dios, y bendígale como los bendiga a nosotros también. Señor Amado, ahora leántelo de esta oración y creyendo, Padre, que el que bendice es usted, que logramos a promesas suyas, amado Dios, y esa promesa que viene de los altos, la que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y Amén, mi Señor. Por la palabra del Señor, demos la gloria. Amén. Amén. Por la palabra del Señor, yo agradezco al Señor esta bella oportunidad que me ha dado de coordinar este santo servicio. Y para Dios, honra y gloria, hoy y siempre. Amén. Siga en este servicio, mi jefe, Luis Morales Cueva, que el Señor guarde en nuestras manos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido muy hermosa esta primera fiesta que hemos tenido hoy día junto a ustedes. Creo que cada uno de los que estamos aquí nos vamos con el corazón lleno de gozo. Mi copa está regozando. Amén. El Espíritu del Señor. Y creo que es así. Hemos visto como Dios toma los instrumentos para bendecir nuestra vida. Ninguno de los que estamos hoy presentes puede decir, hoy no he recibido nada. Dios ha repartido esta noche, pero por lo que es. Amén. Dios sí ha aprendido una cosa, que para recibir de parte del Señor hay que tirar la mano y tomar la bendición que viene de parte del Señor. Porque dice que de otra manera no puedo. Si yo le paso un pedazo de pan a un niño y el niño no estira su mano, no va a tomar el pan. Pero si estira su mano, va a tomar el pan. Y esta noche Dios sigue repartiendo y va a seguir repartiendo hasta el final. Porque es noche de bendición. Así dijo su Espíritu delante cuando comenzamos esta reunión. Quiero agradecer primeramente a mi pastor Samuel Acuña por su hospitalidad, por su cariño, por su amor. A cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes y que han acogido a mis hermanos voluntarios que están. Les agradezco por su preocupación. Les agradezco por su cariño, por su hospitalidad, por disponer de su casa, de su cama, de todo lo que tiene a disposición de sus hermanos de Santiago. Yo les puedo decir solamente una cosa. Que nosotros lo aprendimos desde el año 82 en la Catedral. Allí empezamos a recibir pastores de distintas partes del país. Y nuestros hogares fueron bendecidos. Nuestras familias han sido bendecidas. Porque hemos abierto el corazón. Hemos abierto nuestras manos. Hemos abierto las puertas de nuestros hogares. Pero todo significa bendición. Y yo les digo hoy día a mis hermanos que en este instante, desde lo alto de los cielos, Carlos, como hizo su palabra en Malaguía, Dios está abriendo las ventanas de los cielos para remar bendiciones en su casa. Agradecemos hoy día, en este primer día, todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Y nuestro deseo es que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les protege, que les juve de todas sus necesidades. Alago a Dios por esta oportunidad, por este trabajo que ha realizado el cuerpo de voluntarios en el día de hoy. Y para el Señor es la honra y la gloria para siempre. Muchas gracias. Demos más gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Que el Señor siga con su pueblo amado. Y creo que en esta noche lo que Dios ha dado, no vamos a recibir con una mano, vamos a recibir con dos manos, porque así es el Señor. Yo estoy muy agradecido con los hermanos que han hospedado, con los que han orado de una y otra forma, porque he mirado a mis hermanos y algunos les he preguntado, ¿cómo han estado? Y me han dicho sonrientemente, estamos muy bien. O no es así, mis hermanos. Gloria a Dios, mire cómo levantan las manos. Gloria a Dios, porque si usted se porta bien, ellos, vuelvo a decir, van a llegar a Santiago y van a decir, ¿cuándo mi pastor Samuel nos va a invitar de nuevo? Pero si nos portamos más o menos nomás, regaloneelo. Amén. Y usted sabe cómo regalonearlo, cómo hemos sido enseñados. Vamos a hacer la segunda ofrenda en el nombre del Señor y vamos a poner la mesita con la ayuda del Señor. Mi hermano René, oficial diácono de la iglesia, estará poniendo la mesita para poder, amado hermano, recibir la bendición del Señor que usted trae, amado hermano, para el Señor. Sabiendo que Dios bendice al dador alegre. Y nos prepara el coro, amén. Gloria al Señor, terminando nuestros coritas, cantamos al Señor con alegría. Vamos a cantar porque uno más grande que el templo está con nosotros, amén. Con júbilo al Señor esta primera reunión y vamos a... No vamos a dejar huir a los dos hermanos. Gloria al Señor. Dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 Gracias, señor. 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 Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. 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 que decía de Dios y los ojos, lo tomaba el Señor y decía, y la iglesia podía, yo quiero pedirle a uno de los oficiales de la iglesia, ¿qué puede decir este grito? A ver, porque me emocionó el grito de mi hermano, Dios le puso en su corazón a mi hermano, que si hay uno que está rido, es Cristo Jesús. ¡Ven! ¡Sí, Señor! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Qué lindo cuando se junta en el mundo que tenés los niños! ¡Pírenos! Dios, Señor, volveremos. Es a mi Cristo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que los hermanos están allí! ¡Morra, Dios los bendiga, mi hermano! ¡Morra, que no! ¡Porque esto es lo que quiere el Señor comunión! ¡Morra, Dios, hermano! ¡Háganle si eso, hermanos, por allá! ¡Háganle si! ¡Háganle si no va, hermano Santiago! ¡Háganle para acá, hermano! ¡Hermano, para acá! ¡Saludan los hermanos, para allá! ¡Sientan que el Señor están los hermanos! ¡Sacamos los que nos protejó los hermanos abajo! ¡Golpemos los esquemas con el Señor! ¡Ese es mi Cristo! Así que mañana, todo este pueblo va a dar testimonio del desfile ¡Y terminaré, mamá del mar, con una hermosa reunión mañana! ¡Todos invitados! ¡Sí, desde la tarde! ¡Estaremos dando el iso al culto de término, mamá del mar, con nuestros hermanos! ¡Milo que aquí le haremos un是. ¡Golpe, Olpe, Olpe. ¡Ese es mi Cristo! ¡¿¡¡Está Itá al Señor todavía!? ¡ odia, Dios, viene a rotar! sáquenle la vida al pastor para que no siga pero el que tenga el pie con el Señor con el Señor ya con el Señor para ir en desigual para que venga a los hermanos no los tengas que contar en la noche en el tecito todo lo que haya con la edad para que los hermanos lleguen gorditos ya con eso con cariño y no los tengas cantando porque hay que descansar ya que Dios ríe de nuevo que por mi interés porque no sabemos lo que Dios puede hacer contigo en el hogar y no es un instrumento deja que Dios tú en esta noche porque dijo el Señor de la mañana que usted le forzara al valiente y que Dios venía con usted vamos a solicitar al Señor la bendición para él y nuestros hogares bendecidos orando por los enfermos también en el nombre del Señor ¿algún otro aviso en el nuevo que se me da en el tiempo que apoya? Padre mío Aleluya mucha gracia Señor por este hermoso servicio gracias por que no hemos estado solos usted ha estado con nosotros Señor hablamos humildemente señor hermanos primeramente por los enfermos para que ustedes sanidad en nuestra oración Señor si hubiera alguno dentro del tiempo dormido en este hogar lo declaramos sano para tu gloria Señor visita a mis hermanos los hogares Señor usted también tenga misericordia de ellos Señor hablamos humildemente de nuestras bendiciones amores y los enfermos serán sanados para tu gloria Señor ahora que vemos Dios mío para que usted nos ponga un día Dios mío al mar y nos pueda Dios mío dar su bendición para irnos nuestros hogares cuide de nosotros Señor amado quédese con mis hermanos de este lugar y con los que vamos viajando usted también nos cuide y nos protege queremos dar las gracias por ver la salida hermano Rodri en una red que se va a traer esta noche a ti Señor Miguel sí 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 gracias 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 padre todo poder son tus hermanos están todas las cosas gracias por esta gran bendición que es este que se les adore a través de su amado hijo de Jesús amén y amén la gloria del Señor y la gloria del Señor y la gloria del Señor cuando veo el monte que está allí cuando veo que los problemas no se van cuando siento que la tristeza me hizo que la tristeza me hiciste no que la tristeza de ese que me los bien Gracias.